Muy buenos días, bienvenidos a Repar el Recicla. En este video vamos a reparar lo que es una ventana, una persiana. Vemos que no levanta, está totalmente suelta. Si nosotros tiramos de la soga, esta no hace nada. Lo que vamos a hacer en este caso es retirar la tapa. La tapa que lo que hace es cubrir el taparroyo, el rollo, la cortina. Y vamos a notar que en este caso se quebró la vainilla, fíjense. Está quebrada en su totalidad, en todos los bordes. Ya no tenemos forma de acomodarla. Si lo que podemos hacer es levantar, retirar hacia atrás y cambiar una de las varillas. Para poder enganchar nuevamente. Lo que vamos a hacer es levantar la cortina manualmente. Y vamos a sacarla hacia este lado para poder retirar la vainilla. Ya con la cortina levantada, vemos que está totalmente rota. Tiramos hacia un costado. Y la vainilla tiene que salir hacia el lado que tiré. Tiramos para este lado. Fíjense que está corriendo. Ya retiramos la vainilla que está totalmente rota. Y nos queda una con los encastres nuevamente nuevos. Y directamente vamos a engancharla... En los soportes del rollo, más que todo. Para poder levantarla nuevamente. Ahora les voy a explicar más o menos cómo es el tema de colocación. Una vez que limpiamos el enganche, lo tenemos suelto. Lo que tenemos que hacer es tirar la cortina hacia atrás. Previo a esto, vamos a retirar las chapas que van en la parte de la vainilla. Vamos a retirar las dos. Una de un lado, otra del otro. Y la vamos a colocar directamente ya en la vainilla que corresponde. Les voy a enseñar cómo se coloca. Y luego les voy a enseñar a colocar nuevamente en el rollo lo que es la cortina. Ya vemos que tenemos la cortina, las vainillas sueltas. Ahora sí lo que vamos a hacer es colocar desde la punta. En esta posición. La primera. No sé que yo lo estoy sacando hacia un costado. La posición de la chapa es hacia el otro. Solamente lo que hace es enganchar muy poquito. Lo que sí va a entrar con mucha presión. Colocamos una. Y luego vamos a colocar la otra desde el otro lado. De esta forma queda la chapa de soporte. Vamos a colocar del otro lado. Y si vamos a hacerla directamente el enganche. A lo que es el sistema de rollo. O sea, para que nos quede la cortina funcional. Ya ubicada lo que es la cinta. Vamos a... ...colocar la guía... ...en esta posición. Retiramos. Van a ver como nosotros estamos haciendo. Esto tiene un corte en el centro, que es donde hay traba. Si nosotros lo presionamos... ...este mismo sale. Y fíjense que... Ahora lo vamos a hacer con esto. Presionamos. Y sale hacia afuera. Ahora lo vamos a presionar nuevamente. Lo cerramos. Fíjense de qué forma se cierra. Y lo colocamos... ...en la parte del rollo que nosotros queremos. Esto es exactamente lo mismo. Colocamos de esta forma. Ahí quedó presionado. Ahora sí sacamos el soporte que tenemos en la cortina. Y vamos a dejar que solamente... ...caiga. Así hacemos la prueba... ...para ver si funciona... ...el cambio de vainilla. Recuerden que siempre tienen que... ...acomodar más o menos... ...el tema de la soga. Que les quede cuando ustedes levantan... ...que les quede la soga... ...en condiciones para... ...volver a utilizarla, ¿no? Que suba bien y que baje bien. También es la prueba. Ya tenemos la cortina reparada. Sacamos una vainilla rota. Encastramos nuevamente. Y nos quedó... ...totalmente funcionando. Bueno, esto ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse... ...darle me gusta, comentar... ...activar la campanita de notificaciones... ...y nos vemos en el próximo video de Repair Recibe.